Esta historia, que podría pasar perfectamente como una leyenda urbana de las que se cuentan en Halloween, ha ocurrido en una casa del terror de Nashville, en Tennessee. Al parecer, una persona disfrazada como otros de los actores que participaban en la atracción, se acercó a una cliente y le preguntó si alguno de sus amigos se había metido con ella recientemente. La chica señaló a uno entre risas y el empleado le entregó un cuchillo tras lo que le dijo, entonces apuñálale. Ella que pensaba que era parte del espectáculo, le apuñaló en el brazo con lo que creía era un cuchillo falso. Mientras que el empleado se desvanecía entre el resto del público. Por suerte, la cuchillada no afectó en ningún punto vital y todo quedó en un susto.